Hola, hola, soy Manuela y estás viendo un video resumen en el que compartimos los eventos más importantes en la historia del desarrollo del transporte de hilos y de SkyWorld Community durante las últimas semanas. Ahora, los principales temas de esta edición. La oferta final, Faces of the Future, cierra el 29 de septiembre y de SkyTransport participó en un desayuno de negocios dedicado a las tecnologías verdes. El gobernador de la región de la costa oeste de la República de Gambia visitó el centro de Sky. No perdamos el tiempo e inmediatamente pasemos al primer evento. Hasta el 29 de septiembre de 2023, a las 18 horas de Moscú, puedes tomar la oferta Faces of the Future con un descuento del 1.80 y recibir un holograma personal en el Ecotecno Park. Esta es la última apertura de la oferta Faces of the Future, lo que significa que es la última oportunidad de conseguir un holograma personal en el Ecotecno Park, con tu nombre grabado en la historia del proyecto del transporte de hilos. U-Sky Transport participó en un desayuno de negocios organizado por el Parque de Investigación, Tecnología e Innovación de Charger. El tema principal de la reunión fue sobre los avances en el campo de las tecnologías verdes. Al proporcionar soluciones de transporte eficientes y respetuosas con el medio ambiente, U-Sky Transport se compromete a ayudar a mantener limpio el planeta. La implementación de las tecnologías de infraestructura U-Sky Transport puede ayudar a las ciudades de todo el mundo a alcanzar los objetivos de desarrollo sostenible. El reciente invitado de honor de U-Sky Transport fue Yusman J. Bojang, gobernador de la región de la costa oeste de la República de Gambia. Al invitado se le mostró el excepcional potencial del transporte innovador y también se le habló de sus principales ventajas, como la seguridad, el respeto al medio ambiente y la adaptabilidad a cualquier clima. Uusman J. Bojang mostró un interés genuino por las nuevas oportunidades tecnológicas para su país y por encontrar socios comerciales confiables, uno de los cuales podría ser U-Sky Transport. Y estas han sido las grandes noticias del video resumen de hoy. Asegúrate de poner me gusta en este episodio y dejarnos tus comentarios. ¡Nos vemos!